Quería saber primero cómo estabas y también cómo ves a la selección paraguaya de cara al debut ante Perú. Y la verdad muy bien estoy yo, muy bien, tranquilo, disfrutando acá con mis familiares y todo eso y esperando ese compromiso que está por jugarse y ojalá que la selección de nosotros haga un buen papel y que saque un resultado positivo que es lo que queremos todos. ¿Cómo ves al equipo en sí, en esta nueva etapa que comienza con el profe Berizo? La verdad bien, estaban entrenando bien, que es lo interesante, casi todos estaban al 100% y esperando ya ese compromiso y la verdad se están preparando bien como te digo y ojalá que dentro del campo de juego demuestren y que hagan un buen papel para sacar el resultado que queremos todos, que es la de ganar. ¿Cuánto conoces de Perú? ¿Cuánto has visto de este Perú que clasificó al Mundial y que comienza esta nueva eliminatoria con el profe Gareca? Mira, he visto poco yo lo que era a nivel de fútbol más todavía en Sudamérica y todo eso porque es por el tema que yo casi no estaba yo en mi país, estaba en otro país, estaba haciendo un trabajo y casi no veía partidos, digamos, de equipos o selecciones de acá de Sudamérica. Ahora se están teniendo las principales ausencias de Guerrero, que no va a estar y no se sabe si Farfán. Vos que has jugado al fútbol y que sabés el peso que tienen los líderes a veces, ¿cómo se pueden motivar al resto para salir a jugar de igual a igual? Mira, es difícil eso porque sabemos bien que un jugador experimentado hace muchas cosas más todavía a nivel grupal porque ellos son los que hablan mucho y llevan mucho a sus compañeros hacia adelante para sacar el resultado positivo que uno quiere y mira que bajas sensibles tienen por el tema de que no están y todo eso, pero eso no le quita el mérito a la selección que anda muy bien y aparte hay muchos jugadores que lo pueden reemplazar y todo eso. Yo creo que se van a preparar muy bien y aparte acá también en Paraguay se están preparando a lo máximo y ojalá lleguen a un buen nivel y que nos den un buen partido que es lo interesante y que gane el mejor. Yo no diría que gane Perú ni Paraguay, pero que gane el mejor y que nos den un buen espectáculo que es lo interesante y ojalá, ojalá nosotros andemos bien y saquemos el resultado que queremos. Un poco nos decían desde Paraguay que Perú se ha convertido en una piedra en el zapato porque a Paraguay se le hace difícil ganarle a Perú por lo menos en estos últimos partidos. Ya no es tal vez como cuando vos estabas en la selección y te enfrentabas a grandes líderes pero no lograban resultados deportivos. ¿Vos cómo ves a la selección? No, y ahora han cambiado muchísimo y más todavía con el nuevo técnico que ha venido, que es Berizo. Yo creo que están trabajando, están tratando de levantar la selección que es lo más interesante y nosotros que estamos afuera le tenemos confianza a ellos y ojalá que ellos nos den una satisfacción y una alegría que eso es lo que queremos todos. Yo creo que hay muchos jóvenes que están levantando y ojalá demuestren dentro del campo de juego y estando en la selección que eso es lo que queremos todos. Yo creo que va a ser un partido muy difícil y ojalá, como digo siempre, que gane el mejor. Pero que gane Paraguay porque nosotros queremos eso, que gane nuestra selección. Pero en este momento te digo que gane el mejor porque Perú está muy bien también. Yo creo que Paraguay se está levantando de a poco y todo eso, pero vamos a ver un lindo espectáculo que es lo interesante y ver un buen partido. Ya que estamos nosotros afuera y todo eso, ojalá veamos eso y que gane el mejor. Y si es posible, que gane Paraguay. Nosotros queremos, los que estamos afuera ya, queremos ver un Paraguay cambiado y más todavía con los jóvenes que están ahora, que saquen el resultado positivo para que nos hagan felices. ¿Cuánto conoces de los futbolistas peruanos? Y si me podías describir un poco a estos líderes que te mencioné, ¿no? A Pizarro, a Guerrero, a Farfán. No, yo los conozco porque yo había jugado en contra de ellos y han demostrado siempre en la selección que están en un buen nivel y que siempre levantan la selección, que lo interesante es lo que quieren todos. Yo te diría en el tiempo de Palacio y eso que andaban muy bien en la época de nosotros. Yo creo que siempre a nosotros, los paraguayos, nos han complicado muchísimo jugando con ellos y más todavía en la selección, que siempre lo que uno pretende es ganar. Yo creo que va a ser un partido difícil para los dos y el que tenga menos falla para mí se va a llevar la victoria ahora mismo. De los jugadores peruanos que te tocó enfrentar, entonces Palacios es de los que más te llamaba la atención. Y de lo que más me llamaba la atención era Palacios porque era el enganche de ellos y el que hacía mover al equipo. Nosotros hacíamos, o sea, el técnico de nosotros en ese tiempo hacía marcar muy bien a Palacios y casi no tenía en juego. Si él aparecía, te daba un pase de gol o armaba muchas jugadas buenas, digamos, para su selección.